Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El eje de las quintas jornadas del Instituto de Educación y Conocimiento se centra en las experiencias docentes y territorialidades, desafíos profesionales, entre tiempos de presencia y virtualidad. Sobre este particular amplió Eugenia Carrión, subsecretaria de Formación Permanente del Ministerio de Educación Fueguino. La verdad es que es una alegría poder participar un año más de estas jornadas. Bueno, desde la subsecretaría nosotros tenemos a cargo no solamente la dirección de formación permanente, sino la dirección del nivel superior. Nos parece muy importante poder articular y pensar el nivel superior todo junto, digamos, considerando también la universidad como parte de este nivel, tanto en la formación de grado como en las propuestas de extensión. Así que siempre estamos articulando desde distintos lugares líneas de trabajo en formación, tanto de extensión como de investigación y de formación inicial. Así que es una gran alegría poder estar apoyando esta iniciativa. Creo que desde distintos lugares en la provincia, toda la formación académica de los profesionales de la provincia están trabajando para fortalecer los niveles para los que forman. Creo que allí, en esto que decía la directora del IEC, de poder trabajar en territorio, está la clave, ¿no es cierto? Poder articular no solamente hacia adentro en las instituciones, sino en redes que fortalezcan la formación de los, las y las estudiantes y de los, las y las docentes también. ¿Cuál es el desafío inmediato? Bueno, en principio nosotros estamos trabajando con el nivel superior específicamente, pensando que en la formación docente y técnica no universitaria, poder ir hacia el desarrollo de la carrera docente como, digamos, desde el currículum y también acompañando esa formación como se está desarrollando en la universidad. Algo parecido a eso, digamos, ¿no? Por otro lado, creo que tiene que ver con pensar formaciones iniciales que tengan que ver con el acompañamiento de esta formación para los niveles obligatorios, ¿no? Pensándolos desde la inclusión, atravesados desde las distintas modalidades. Creo que esas particularidades son a donde la formación del nivel superior tiene que poner la mirada. Así que, bueno, en ese camino estamos. La docente investigadora y coordinadora del Instituto de Educación y Conocimiento, Natalia Cajal, celebró la realización de las quintas jornadas del IEC tras lo vivido en pandemia. Bueno, es muy grato para nosotros poder recibir a la comunidad educativa de Tierra del Fuego y de distintas localidades del país que se han hecho presentes en estas jornadas a través de no solo la presencialidad, que estamos recibiendo una convocatoria interesante, sino también a través de una conexión por Zoom, desde la cual van a participar presentando sus ponencias. Es un evento muy importante para nosotros porque es la primera vez que podemos hacerlo en esta modalidad y también mostrar lo que hacemos desde el Instituto y reforzar nuestra pertenencia institucional, como así también convocar a los y las estudiantes y docentes de la provincia para que puedan venir a utilizar, a conocer, formar parte de este espacio que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.